Tras la aprobación en el Congreso del proyecto que revolucionará al sector de las TIC y que traerá miles de oportunidades a los colombianos con conexión masiva a Internet en los lugares más apartados del país, renace la esperanza a un futuro innovador de emprendimiento, calidad de vida y productividad. Si yo tuviera conexión a Internet, vería, estudiaría, tendría entretenimiento, quería aprender otros idiomas. El proyecto de modernización de las TIC es necesario para que todas las comunidades estén conectadas. El proyecto de modernización de las TIC ayuda a la ciudad en los proyectos de salud. ¿Pero qué contiene la ley de modernización de las TIC? Primero, crea un ente regulador único e independiente. Hoy en día tenemos una CRC que cuenta con dos sesiones de decisión que van a resolver temas separadamente. La sesión de comisión de contenidos audiovisuales y por otro lado, la sesión de comisión de comunicaciones que tendrá a su cargo los asuntos relacionados con la regulación técnica y de mercado. Regular Convergente que no solamente tiene la responsabilidad de generar las reglas en el mercado, sino también de poder definir un sistema de protección al usuario. Desvirtuando versiones que aseguraron que la televisión pública quedaría en el limbo, la ley garantiza aportes financieros importantes para la operatividad de los canales regionales y para la promoción de contenidos multiplataforma realizados desde las regiones. Nos sentimos no solamente complacidos, sino esperanzados en que no solamente la televisión pública, sino las regiones se van a ver visibilizadas en los próximos años. La televisión pública queda con un representante en la comisión de regulaciones del sector. Nos abre una puerta muy importante para acceder a recursos para esos nuevos contenidos públicos. El uso de licencias del espectro pasará de 10 hasta 20 años. Es un paso que nos permite inversiones que son absolutamente necesarias para llegar a esa Colombia profunda, a esos ciudadanos que están en los estratos 1 y 2 que han sido mencionados y que hoy no tienen cobertura. Con la aprobación de la ley de modernización de las TIC, los colombianos tendrán unas bases sólidas para la cuarta revolución industrial, lo que traerá importantes impactos en la reactivación económica y en la generación de empleo.